¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariana Esquivel y esto es ¡vámonos a viajar! El día de hoy me encuentro aquí en Parque Fundidora, especialmente en el Horno 3 para hacer un circuito de tirolesas que lleva por nombre Ivo Canopy. Es aquí en el Horno 3. En este video les voy a dar todos los detalles para que en su visita a Monterrey disfruten de esta increíble aventura. Así que quédense pendientes y acompáñenme a disfrutar de estas bonitas tirolesas. Amigos, importante cuando vengan a realizar la actividad, pues no podemos subir con nada que se nos pueda caer. Por si traen mochilas o para guardar su celular, pues aquí cuentan con un área de lockers para que no se preocupen de no dejar sus cosas. Aquí las podemos guardar y pues al finalizar la actividad, pues ya las podemos recoger. Así que vamos a proceder a guardar la mochilita para irnos a la actividad de las tirolesas. ¡Uy, ya me quiero subir! Listo, amigos. Mochila guardada. Ahora sí, vámonos. Cuando vengan a hacer la actividad de las tirolesas, pues vamos a como que en un punto de reunión donde nos van a poner un equipo de seguridad importante. Siempre que hagan actividades como que extremas, siempre pues verifiquen que el lugar donde las vayan a hacer les incluya pues obviamente equipo de seguridad. Pues para que ustedes estén, valgan la redundancia, estén seguros y puedan hacer la actividad de la mejor manera. Así que vamos a proceder a hacernos un chonguito porque nos van a poner un casco por cualquier tipo de cosas. Nos vamos a pegar la cabeza y vamos a quedar un poquito más locos. Así que vamos allá y ahorita pues les sigo mostrando toda esta actividad. Estamos listos, amigas. Y nos dan guantes, te los puedes poner estando ahí arriba. Y nos dan guantecitos. Hay que cuidarlos. Pues el controlador. Listo, amigos. Equipo. Que vámonos a la aventura. Está mucho la adrenalina, así que ya vamos por arriba. Ya nos están preparando a todos para la actividad, amigos. Vean. Que vámonos a divertir. Si ven rara la toma es porque lo estoy grabando así con la muñeca porque no puedo subir el selfie stick por seguridad. Por si ven rarita la toma, pues ya saben por qué. Que voy a estar así. Listo, amigos. Ya vamos rumbo a la actividad. Ya nos subimos aquí a este elevador que está en el horno 3. Así que pues vámonos a disfrutar. Hola. Ya estamos subiendo y pues vamos a estar obteniendo una increíble vista de aquí de la ciudad de Monterrey. Igual ahorita que estemos ya allá arriba se las muestro para que aprecien esta bonita ciudad. Para que se animen a venir, para que se animen a visitarla. Y pues quédense viendo este video a ver qué nos espera la aventura del día de hoy. Neta, amigos. Vengan. La vista lo vale todo. Estamos aquí en el horno 3. Qué bonito está. Es mi primera vez aquí. A ver. Cómo nos va. Está muy padre. Miren, si les gusta la adrenalina, anímense a venir. Todavía no empezó el recorrido, pero va a estar chido. Va a estar chido, amigos. A ver, cómo nos acomodamos con los jugantes. No, amigos. Está increíble esto. Seguimos subiendo, amigos. Aguas. Aquí ya está un poco cansado. Pero está chido. Primer actividad, amigos. Un descenso. Un rapel. Vean, qué chido. A ver, aquí hay que seguir las instrucciones, chicos. Repárate juntos. Muy bien. Listo. Está sentado. Ya, sentado. Muy bien. Listo, amigos. Vámonos. Qué chido. Qué locura. Qué divertido. Vean, qué increíble vista de la ciudad. Y aquí nos van a estar esperando, amigos, para desconectarnos. Muy bien, pues. Gracias. Qué increíble. Vean, amigos, la vista. Bueno, ahorita les voy a explicar bien más o menos cómo está esta actividad. Incluso si no quieren hacer estas actividades de tirolesas, pues ahorita les doy la información concreta. Porque ahorita ando acá emocionada, ahorita, ahorita hablamos, amigos, por mientras a disfrutar la vista. Vean, qué chido. Vean, el famoso cerro de la silla. Tienen que conocerlo, amigos. Vengan a Monterrey. Anímense a venir y a visitar esta ciudad. Y ahorita vamos para la siguiente actividad. Bien, amigos, por ahí bajamos. Y pues ahorita vamos a esperar a los demás del grupo para irnos a la próxima actividad. Amigos, desde aquí se puede ver Paseo Santa Lucía. Hay video en el canal, todos los detalles sobre el Paseo Santa Lucía. Para que vayan y lo vean. Y lo disfruten también en su visita a Monterrey. Vean, qué bonito se ve desde aquí arriba. ¡Viva! Nuestro turno, amigos. Siguiente actividad. Una de las primeras tirolesas. ¡Qué emoción! Aquí hay guías. Aquí les van a ir dando las explicaciones de todas las actividades que hay. Y que no se preocupen, solo disfruten. A ver, ahí estamos. Y la manita así. ¿Listo? No, es seguro. ¿Qué esperamos? Ok. Muy bien. La mano lo más accesible. Ajá. La quita así acá. Estirar las piernas. Aquí acomodo la camarita. ¿Listo? Listo. Y vamos, amigos. Gracias. Y yo te tengo. Levanta las piernas. Te voy soltando. Una, dos, tres. Listo, amigos. Próxima tirolesa. Llegamos. 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 Llegamos, amigos. ¿Qué hago? Creo que está atorcido, ¿no? Sí. Estamos atorados aquí, amigos. Ayudanos. Qué miedo, Dios mío. ¿Dónde estoy parada? ¿Ya me puedo sentar? ¿Ya me puedo sentar? Sí, ya. ¿Y agarro aquí? Ah, sí. Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Así? Así es. Vámonos, amigos. Aguas con los tubos, amigos. Qué loco. Bájenme, 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 bájenme. Oh, gracias. 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 Amigos, si da miedito porque tienes que parar en un tubo, agarrarte de una viga y de ahí bajas. Ya cuando estás ahí arriba, ya cuando estás ahí arriba, sí da un poquito de miedo, pero se disfruta, está padre. Amigos, qué loco estar aquí en el horno 3. Vamos bajando. Vamos bajando. Los guantecitos, importante que los traigan para que no se quemen, que esto está caliente. Está padre la actividad, amigos. No está tan extrema. A mí que me encanta mucho la adrenalina, yo le pondría como que... Bueno, en lo que va ahorita el recorrido, yo le pongo un 30% de extremo. Así que anímense a probarlo, no está tan feo, se siente chido. Y pues, vamos a ver qué más sigue en esta actividad. Esta es la tirolesa que va más rápido, amigos. A ver cómo nos va. Espero que salga bien la toma porque me agarro o grabo, amigos. A ver qué pasa. Vean, aquí todo, con seguridad, amigos. Cada cosa te van arrumando machín. Esta aquí, esta aquí. Ok. ¿Ya, verdad? Sí. Está de frenar más o menos. Por la antena. Así es. ¡A frenar, amigos! ¡A frenar, amigos! Amigos, el recorrido incluye fotografías. Bueno, tienen un costo. Ahorita les voy a dar todos los detalles de como quiera. Pero pongan atención para que salgan bien en sus fotitos. Siempre volteen a la cámara, una sonrisa. Y pues, a seguir. Siguiente tirolesa. A ver, vamos a ver qué sigue. Gracias. Vean, amigos, a toda velocidad. Amigos, siguiente actividad. Un puente colgante. ¡Qué chido! Hay que ir, regresar. Pero lo más increíble de todo es que estamos aquí en el horno 3. Pueden imaginar toda la historia que pasó aquí en este horno 3. Así que hay que visitar el museo. Denle like a este video para ir a visitar el museo. Mostrarles todos los detalles de este horno 3. Está enorme. Vean. Y pues, aquí está la actividad del puente colgante. Y que vamos a ver cómo nos va. Nuestro turno, amigos, del puente colgante. ¿Listo? Vámonos, amigos. Vean. Vean esto. ¡Oh! Vean, 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 vean. Este está más intenso que los de Tamazopo, amigos. ¿Cuál estará más intenso? Este o el de Adventure Languazteca. A ver, es más que este. Porque este, los peldaños o estas que son como, columpio, vean. ¡Wiii! ¡Ay, Dios! Bueno, quedamos amarrados, amigos. No pasa nada. Ustedes disfruten. Si vienen, disfrútenlo. Gócenlo. Vívanlo. Sin miedo al éxito. No pasa nada. Así. Llegamos. Damos la vuelta. Volteamos por la foto, amigos. Allá. Listo. Ahora vamos de regreso. Vamos a comentar así, amigos, en agarrarnos. Está, está divertido. Hasta se pueden columpiar, amigos, si no les da miedo. Vénganse. Volteen a la cámara, amigos. Se me olvida voltear a la cámara por venir grabando. Y ya, amigos, tienen que vivir esta experiencia. Está algo divertida. Sin duda es también. Vengan, anímense a venir. Está aquí en Parque Fundidora en el Horno 3. Como que ya les dejo todos los detalles en este video. Así que no se lo pierdan. Y siganle dándole like a este video. Para seguirles trayendo más aventuras de aquí de Monterrey. Y ya. Gracias. Amigos, por eso nos dan casco, vean. Si se pega, no hay fallo. Porque está en el casquito. Vean. Está chido el puente. Está muy interesante. Está entretenido. Vean. ¿Cuántos años tendrá esto, amigos, de existir? Ya muchísimos años. En mi video de fundidora les doy todos los detalles. Así que vayan y véanlo al canal. Vamos a subir. Vean las tuercas, amigos. Bien grandotas. Más grandes que mi mano, yo creo. Vamos a subir esas escaleras. Vean nuestro turno. Llega la hora. Está padre, amigos. Venga, venga, venga. Por favor, visiten Monterrey. Así, amigos, es nuestro turno de subir las escaleras. Vénganse para acá. Vénganse para acá, chicos. Vénganse para acá conmigo. Para ver dónde me agarro. Ya me voy aillar acá, amigo. ¿Cómo me me agarro? Bien. Listo. Ahora. Oh, vean amigos, aquí hay algo Espero que lo puedan apreciar Feliz Navidad y próspero año 1967 ¡Oh! ¿Cuántos años? Demasiados Vamos a seguir explorando Este horno 3 ¿Tengo que ser por aquí? Sí Soy la última en subir, amigos Los que aquí espantan No se crean, no espantan, pero Vámonos de como quiera Ya no va a tener que ponerle música a este pedazo, amigos Yo los estoy musicalizando Con mis amigos ¡Oh! Listo Ya hemos llegado a la cima Viene el guía Vamos, amigos A subirnos a una tirolesa asistida Aquí el joven nos va llevando para allá Está chido el tour porque van guiados Van cuidados No tiene nada que preocuparse, amigos Seguridad ante todo Ok Doce Es الق de atrás Estoy loca Queda gente ga con mi cabeza Va a quedar más loca, amigos Cuando agarro esta Así es Y esta Esta Me siento Y te sientes Y te deje así Ok Vamos a dejar y arido, amigos ¡Qué locura! ¡Ya me lo llegamos, amigos! ¡Y se puede! ¡Venga, venga, chicos! ¡Llegamos, amigos! ¡Gracias! ¡Llegamos a mi compañero, por favor! ¡Vamos desde allá! ¡Vamos al siguiente! Esto está más extremo que las tirolesas, amigos, yo creo Porque aquí no van amarrados No, pero como quiera Está seguro No hay que preocuparse Vean, desde allá arriba ¡Oh! Vean, qué bonita vista No se van a cansar de ver la vista desde aquí, amigos La verdad es que vale muchísimo la pena Está chido ¡Qué bonito es Monterrey! Nuestro turno de descender, amigos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado a todos hijos! ¡Listo! ¡Vamos... ¡Muerto! ¡Muchas amigos! ¡Vamos! ¡Vámonos amigos! ¡Vamos! Para que voltea la foto, amigos. ¡No llegué, amigos! ¡Vamos! Aquí te ayudan, te dan indicaciones. Pongan atención a las indicaciones. Ok, gracias. Y aquí me escueras. Unos amigos a bajar, vean. ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Vámonos amigos! ¡Vamos! ¡A descender! ¡Sí! ¡Es avión más amigos! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Aguas con los tubos! ¡Vean! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Listo! ¡Está chido amigos! ¡Está chido amigos! ¡Está rápido! ¡Hay que ir a hacer rápido a las montañas! ¡Like a este video! ¡Para ir y vivir esa experiencia! ¡Aquí está chido también! ¡No lo que da miedo! ¡Crees que te vas a pegar con los tubos! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Seguir indicaciones! ¡Pasarlas chido amigos! ¡Ya terminó el recorrido amigos! ¡Ahora sí! ¡A quitarnos el equipo de protección! ¡Aquí nos van a ayudar! ¡Una peinadita! ¡Listo amigos! ¡Terminó el recorrido de las tirolesas! y al comprar su boleto pues obviamente pues de las tirolesas del recorrido también tienen acceso al horno 3 y al mirador del horno 3 así que vamos a ver qué hay aquí en el horno 3 a ver qué les puedo mostrar vamos a explorarlo vénganse acompáñenme lo interesante del museo del horno 3 es que tiene muchas actividades dinámicas que tú puedes ir haciendo por decir ahorita estoy en la bicicleta y la actividad se llama ¿Cuánta energía puedes generar? y dice la bicicleta opera un generador que convierte la energía mecánica del movimiento de las piernas en energía eléctrica que enciende los focos si pedaleamos con más fuerza producimos más energía así que pues vamos a ver cuántos foquitos prendemos a ver si no nos cansamos vean aquí hay como ahí vamos ahí van prendiendo ¡Oh pero llevo uno! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede liarte con más fuerza amigos! ¡Venga! 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 ¡Vamos por el segundo! ¡Ya me cansé! ¡No hombre! ¡Se está apagando el segundo! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡Vean aquí hay! ¡Va midiendo! ¡No amigos! ¡Creo que esto no es trabajo para mí! ¡Hagan ejercicio! ¡Ya no coman tanta chatarra! ¡Lo voy a aplicar amigos! ¡Porque nada más pudimos prender un poco! ¡Hombre chapulín! Bueno después lo intentaremos por mientras vamos a seguir recorriendo el museo ¡Hola amigos! Voy a ir a trabajar voy a trabajar aquí en la fundidora de Monterrey ya puse mi uniforme así que vamos a darle vamos a trabajar así se veía el uniforme de los trabajadores amigos de la fundidora de Monterrey para aguantar todo lo caliente del acero vean guantecitos casco y todo su traje todo su ofni muy cool muy chido para trabajar y pues aquí les van explicando todo lo que se hacía en la fundidora de Monterrey que es aquí en el horno 3 la verdad es que el museo está muy interesante hay que leer y hay que apreciar cómo se trabajaba en esa época ¿Cuántas cosas se pueden hacer con acero amigos? desde un clip hasta una guitarra resortes ropa interior cuchillos trajes todo está muy padre el acero es algo muy importante en nuestras vidas aquí dicen el acero se usa para diferentes tareas alrededor del mundo wow interesante curioso y misterioso así que vamos a seguir explorando en este museo amigos también van a poder encontrar shows ahorita están presentando uno que se llama planeta tierra la tierra como nunca la habías visto por si vienen éstense la vuelta y pues disfruten del espectáculo subiendo escaleras haciendo ejercicio para poder ir a la bicicleta prender los foquitos wow hay que hacer ejercicio amigos hay que bajarle las de harina que más hay que movernos hay que caminar no usen el elevador vénganse por las escaleras amigos vamos a ver el show ya está a punto de comenzar si no es que ya comenzó empezaba a las 7 no puedo abrir la puerta aquí no es vénganse llegamos tarde amigos vénganse temprano para que alcance ven cerrar las puertas como se escucha por allá andábamos amigos arriba en las tiroles es una maqueta del horno 3 amigos y si quieren explorar el museo del horno 3 y no quieren hacer el circuito de las tirolesas pues también pueden venir aparte exclusivamente a ver el museo el costo de entrada es de 150 pesos por persona y les incluye pues subir al mirador para ver toda la ciudad ahorita vamos a ir para mostrárselo si vienen por decir aquí al museo de los montes pueden ir y la también hay costo preferente de 120 igual aquí todos los costos se los dejo en pantalla el costo de 120 pues para niños pequeños y adultos mayores así que pues vamos al mirador amigos a ver que hay bueno obviamente pues vamos a ver la ciudad pero vamos para mostrárselo vamos para arriba otra vez amigos si no hacen la actividad de las tirolesas pues también se pueden subir siempre y cuando pues compren el boletito de entrada para el horno 3 así que ahorita les muestro el mirador y pues vámonos listo amigos ahora sí bienvenidos al mirador del horno 3 aquí está aquí ustedes si compran su boleto de entrada pues tienen acceso al mirador para que aprecien esta bonita ciudad tienen que venir a conocerla monterrey nuevo león vean ahí está el cerro de la silla y de aquí se ve toda la ciudad amigos vengan al horno 3 vengan a monterrey vamos a seguir explorando está muy interesante la historia de este horno 3 y de la fundidora de monterrey así que vengan conozcan y pues sobre todo chequen lean y observen todo para que puedan aprender un poquito más de toda esta historia de la fundidora de monterrey ya cuando quieran bajar del mirador pues aquí se hace la fila para volvernos a subir al elevador y nos puedan llevar a la parte de abajo vean ese es el elevador y hasta allá es el mirador para apreciar toda la ciudad de monterrey vale completamente la pena ahora sí amigos lo más interesante del vídeo que viene siendo costos horarios y cómo pueden hacer ustedes esta actividad bueno pues aquí se los digo la aventura de Ivo Canopy amigos que es el circuito de las tirolesas tienen dos costos ya que son dos recorridos diferentes es uno completo y uno corto ahorita les voy a poner como quiera aquí en pantalla los costos de cada uno y qué es lo que les incluye el costo amigos del recorrido corto que hay aquí en canopy es de 390 pesos por persona y les incluye lo que viene siendo dos rápeles y dos tirolesas y el recorrido completo amigos de las tirolesas que manejan aquí en canopy tiene un costo de 590 pesos por persona les incluye 5 tirolesas 3 rápeles y un puente colgante que ese fue el recorrido que yo hice el recorrido completo la verdad es que está muy padre está interesante a mí me encanta la adrenalina soy fan de la adrenalina la verdad es que moriría por hacer muchas cosas extremas bueno no moriría me gusta hacer muchas cosas extremas no quiero morir estamos muy jóvenes hay que disfrutar la vida pero bueno me encanta mucho la adrenalina y para mí en mi nivel de adrenalina de todas estas tirolesas yo le doy un nivel de un 30% más o menos de extremo no está bueno para mí no es extremo pero pues todos somos muy diferentes si pues muchos a lo mejor le tienen miedo a las alturas o muchos no se atreven como que hacer tantas cosas extremas si quieren empezar a hacer cosas extremas o aventarse en tirolesas y todo la verdad es que les recomiendo este recorrido está tranquilo no está tan extremos así pueden aguantar pero recuerden vencer sus miedos no se limiten a nada ni a poquito ustedes sueñen a lo grande y aviéntense a todo lo que se quieran aventar en lo personal les digo está tranquilo si quieren empezar en esto de actividades extremas se los recomiendo y pues vengan disfrútenlo y pruébenlo ustedes y pues déjenme si llegan a venir déjenme lo que les pareció en los comentarios el servicio que brindan aquí los guías amigos de canopy la verdad es que 10 de 10 está muy padre es un servicio guiado ellos te van dando indicaciones de lo que tienes que hacer como agarrarte que llega el momento de que tienes que frenar todo está súper bien cuidado la verdad es que no se van a preocupar por nada solo vengan disfrútenlo y pues dejen que ellos se encarguen de todo ustedes nomás a disfrutar y a aventarse a todas las actividades que hay que hacer aquí bueno Mariana pero cuando podemos ir a hacer estas actividades bueno el horario es sábado y domingo abren a las 12 del mediodía y el último recorrido sale a las 5 de la tarde para que lo planifiquen bien pueden venir por decir al recorrido de las 12 hacen el circuito de las tirolesas depende la cantidad de personas que haya en el grupo es lo que ustedes se van a tardar en hacerlo mi recorrido aproximadamente duró dos horas o una hora cuarenta aproximadamente porque en lo que te amarran te protegen te ponen seguro todo lo que ellos tienen que hacer todo lo que ellos saben pues ahí pues se lleva tiempo por decir si vienen más personas pues también es de que te desamarren a ti amarren a la otra persona pero pues está padre está divertido venga no importa el tiempo ténganlo pues un máximo estimado que se tarda aproximadamente dos horas y que más les iba a decir puede el último recorrido sale a las 5 de la tarde para que se vengan preparados por decir terminan su recorrido pueden ir a conocer el museo del horno 3 que ya les incluye la pulserita que les dan ya les incluye el acceso al horno pueden ir al mirador pueden ver el show y pueden observar todo lo que hay en el museo de acero Ivo Canopy también ofrece servicio de fotografías y tienen un costo de 100 pesitos por persona la verdad es que valen la pena están chidas ellos saben los ángulos desde donde tomar las fotografías y como no se puede subir ni teléfonos ni cámaras bueno cámaras sí sólo si llevas un aditamento especial para la cámara que puede ser de la muñeca o del casco por si tienen cámaras deportivas se vengan preparados con esos dos aditamentos para que puedan subir su cámara pero por decir no puede subir ni celular ni cámara profesional ni nada pues yo les recomiendo contratar el servicio de fotografías pues para que se lleven el recuerdo de aquí de las tirolesas amigos para poder obtener sus entradas a la aventura de las tirolesas puede ser directo aquí en el horno 3 ahí están sus taquillas ahí dice Ivo Canopy o bien también las pueden comprar por internet el consejo que les doy pueden comprarlas en línea y les dan un 10% de descuento así yo lo hice yo los compré en línea y pues ya puedes pagar por tarjeta por transferencia o igual pueden venir directo aquí si no checaron la página con tiempo y andan por parque fundidora pues pueden venir aquí y adquirir sus entradas para que no se pierdan de esta aventura bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy espero que se hayan divertido que les haya gustado y sobre todo si visitan la ciudad de Monterrey pues ya tienen una atracción turística más que visitar y si les gusta la adrenalina si les gusta lo extremo o quieren empezar a vivir experiencias de este tipo pues es un buen lugar vengan se los recomiendo y recuerden que tengo redes sociales me pueden seguir ahí se las dejo aquí en la partecita de abajo o aquí o acá o no se donde vayan a aparecer pero vayan síganme y pues también les quiero dar gracias a todos los que se han suscrito al canal a los que les dan like a los que comentan los videos muchas gracias por todo su apoyo vamos a seguir echándole ganas y a traerles más videos de este tipo más videos de viaje para que se animen a viajar y a conocer diferentes lugares del mundo gracias por ver este video y recuerden que maleta llena corazón contento nos vemos en la próxima aventura bye les dejo con este bonito atardecer de la ciudad de Monterrey adiós chau chau